Sí Ahora ustedes Freddy Cantón ¡Quinto a la cabeza! ¡Ah, ah, ah! ¡Quinto ya llegó! ¡Ah, ah, ah! Freddy Cantón ya llegó! ¡Rápica, rápica, rápica! ¡¿Qué, lo qué?! ¡Ese es el party! ¡¿A quién quiere?! Ya me estoy preparando pa' subir y bajar A la fiesta de calle que vamos a celebrar Ya me estoy preparando pa' subir y bajar A la fiesta de calle que vamos a celebrar Ronda y mucha alegría es que vamos a gozar Con plenaron sin orgullo es que vamos a gozar Ya me estoy preparando pa' subir y bajar Formaremos una bulla ¡A la fiesta de calle que vamos a celebrar! ¡Se encendió el party! ¡La Villa Francisca! ¡Vámonos pa' el malecón! ¡Loíza! ¡Gózatelo! ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡Vámonos pa' la calle! ¡Vámonos pa' la calle! ¡Buenen los pleneros! ¡Que esta fiesta no se acaba aunque caiga un aguacero! ¡Si llego a San Juan! ¡Voy pa' la San Sebastián! ¡Me toco un pal de tenis pa' subir, pa' bajar! ¡Y si llego a Cali! ¡A la Cali me la traigo pa' acá! ¡Ella con su besaca se lo goza más! ¡Y buena que está! ¡Y buena que está! ¡Este party sí que está bien bueno! ¡Que está bien bueno! ¡Que está bien bueno! ¡Este party sí que está bien bueno! ¡Que está bien bueno! ¡Que está bien bueno! ¡Vámonos pa' la calle! ¡Buenen los pleneros! ¡Que esta fiesta no se acaba aunque caiga un aguacero! ¡Dos Benito con sus pleneros han llegado ya! ¡A frente a esas pleneras! ¡Y llegaron hasta allá! ¡Buenito! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos allá Sandra! ¡Vamos allá! ¡Voy, voy pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Voy, voy, voy pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Un brinquito para arriba! ¡Un brinquito para abajo! ¡Un brinquito para el centro! ¡Y pa' adentro que eres! ¡Voy, voy, voy pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Voy, voy, voy pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Y si te duelen los pies! ¡Y si te duelen las rodillas! ¡Cógelo de un suave ahora! ¡Viva de brillo, alegría! ¡Voy, voy, voy, pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Voy, voy, voy, pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Ay, alguien dominicana! ¡Ay, si no voy a invitar! ¡Para aquel que no vaya le diga! ¡Vámonos que no vaya! ¡Voy, voy, voy pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Voy, voy, voy, pa' allá! ¡A subir y a bajar! ¡Si tú te creías! ¡De quién tonto volvías! ¡Te has podido dar! ¡De verdad! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora! ¡Here, surrounding! ¡Ahora!" ¡Ay, Newman, vámonos! Puerto Rico gana esa energía, esa alegría, eso es lo que nos gusta a nosotros y por eso te llamamos para el aniversario. Muchísimas gracias, yo contento y esta vez, como todas las veces, acompañado de mis grandes músicos y de los chicos Pimienta, con mi aquí, con un coreógrafo internacional. Con los duros, tiene que estar con los duros. ¡Feliz Arroyo! Se encendió el party. Se encendió, mira, de lo de mí. Así mismo, se encendió el party. Así mismo, se encendió el party. Y qué decirte, que estamos en la orden, estamos en todas las plataformas. ¿Dónde lo podemos conseguir, Efraín? Estaba en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en todas. Me pueden llamar a Sandra en el 787. Sí. 617-0417. Perfecto. Y tú tienes una nena, ay, bendito. Ajá. Esta nena tiene seis añitos. Ajá. Mira, se llama Savira Gaño. Ella está pegadita ahora en el televisor. Samira, ¿dónde tiene un besito a Samira? Samira, ¿dónde se lo tiró? Ella dice, ¿aquí? Ahí, un besito, mira. Y quédate ahí para que le mande uno a Laura, rollo, que está esperando ese beso tuyo. A Laura, a Laura. Mira, Johnny, no te pongas celoso. Mira, Rosa, esa nena es para ti, esta es para Laura. A Laura. Ahora sí. La pausa para Freddy Gento y su orquesta. Gracias, muchachos. Pero está con nosotros. Brutal. Bueno, mis amigos. Y hoy, hoy estamos celebrando nuestro aniversario. ¡Eso! Yo estoy bien emocionado. Estamos bien contentos. Dos años al aire ininterrumpidamente. ¡Eso, hey! Para el pueblo. Algo que estamos ahora mismo, estábamos hablando y estamos bien contentos. Primero, agradecidos del público por la acogida que aceptaron este proyecto. Segundo, la oportunidad de Telemundo, nuestro presidente José Cancela, que creyó desde el día uno. Gracias. Dos años y ahora. Y seguimos y contando porque Puerto Rico gana dos horas en vivo, señoras y señores. Oye, y estamos celebrando, estamos celebrando. Yo tengo en la parte de afuera, mira todo lo que va. Voy ya mismo para allá, pero mira todas las cosas bonitas que hay allá. ¡Qué rico! A mí, María, enviaron un montón de bizcochos para acá. Mira, ahí está ese. Por ahí también está el de Miriam. Está por ahí. Giovanni. Mira todo eso. Ya me invito a ir para allá para enseñarle todo lo que tenemos para la fiesta hoy. Pero yo quiero comenzar el juego. Atención, todo Puerto Rico. Todo Puerto Rico. Quiero jugar con ustedes. Vamos. Cualquier persona en Puerto Rico puede ganar ahora 500 dólares. ¡Qué rayos! Llama ahora mismo. 500 dólares. 641-2178. Viene. Vamos con la llamada. Llama, 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 llama. Todo Puerto Rico. Vamos arriba. Este juego es para ustedes, para que todo Puerto Rico tenga la oportunidad de jugar. ¡Ay, ay, ay! Primera llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Iris Mereida Albino. Dígame de nuevo. Iris Mereida Albino. Iris. Iris, ¿de qué pueblo? Toalta. Iris. Ahí está Iris. Óyeme, Iris, de Toalta. Iris. Iris Albino de Toalta. Óyeme, doña Iris, yo tengo 500 dólares para jugar con usted. ¡Ay, ay, ay! Ajá. Hicimos este juego especial porque queremos que todo Puerto Rico celebre con nosotros el aniversario. Mire, usted alguna vez, nosotros aquí en Puerto Rico le decimos, bueno, le decimos X0. Yo le digo, en las piernas decimos X0. Otros le dicen Tic Tac Toc. En Argentina, ¿cómo le decían, Adolfo? Tate ti. Tate ti, guau. En Argentina decían Tate ti. Mire, pues usted sabe, ¿cómo usted le dice el X y cero? ¿X y cero? O Tic Tac Toc. X y cero. Mi amiga, usted va a jugar X y cero contra mí. Si usted me gana, usted se va a llevar 500 dólares por jugar X y cero conmigo, mi amor. ¿Qué rayos? ¿Está lista para jugar conmigo? Sí. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Aquí el juego es facilito, que tenemos que hacer, o horizontal o vertical, llegar a tres colores del mismo, que usted haga tres colores. Y yo tratar de esquivarle y usted tratar de esquivar la mía. ¿Preparada, mi amor? Sí. Ok, comienza usted. ¿Cuál de los cuadros usted quiere empezar? ¿Con cuál usted quiere coger? El del medio. El del medio. Párate ahí, Stephanie. El del medio. Ella quiere el del medio. Comenzamos X y cero. Ok. Ella es azul. Me toca a mí. Yo cojo este, mi amor. Este es el mío. 500 dólares en juego. Tic, tac, toc, O, X y cero. ¿Cuál tú quieres ahora, mi amor? El de atrás. El de atrás. El de abajo. A donde usted está, al lado. Este, el de atrás. Este. No, no. Abajo, abajo. Abajo de la muchacha. No, acá. Ahí. ¿Ahí? Sí. Párate en el medio. Ahí. ¿Ese? Sí, ese. Ok. Me toca a mí. 500 dólares y me gana. X o cero. Me toca a mí. Yo voy aquí. Aquí. Este es el mío. Ok. Mi amor, ¿cuál quieres ahora para ti? Bloqueo, bloqueo. ¿Dipico? Le doy. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres, mi amor? El de la esquina de donde estaba Alex. Este. Este. En la otra esquina. Este. Este. No, abajo, abajo. Allá. Ahí. ¿Quieres ese? Ahí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cuál tú quieres? Me amolesta que yo estoy parado ahora mismo. No. Ese, ese. Ok. Dale. Este le toca a ella, mi amiga. Dale. Azul. ¿Eh? Me toca a mí ahora. Escúchame por el teléfono, mi amor. Baja el volumen del televisor. Escúchame por el teléfono. Baja el volumen. ¿Cuál tú quieres? Eh, eh. 500 dólares. Este. ¿Dónde está Alex? ¿Dónde estoy yo? Este es para ti. Ok. Este es para ella. Vente aquí, Stephanie. Ajá. Y ahora a mí me toca. Yo voy para aquí. Bloquea. Y a ti te toca aquí. Se trancó el volumen. Ay, 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 mi amor. Solo dicen gato, gato, cuando se tranca. Vengo. Gracias, mi amor. Una llamada más, una llamada más. Hello, buena noche. Próxima. Quiero regalar a esos 500. 2178, viene. Quiero regalar a esos 500. Ya ha entendido todo el mundo. Viene. Ok. Hello, buenas noches. Se ha hecho 500 pesos. Por jugar. Bueno, cualquier día. X0. Hello, buenas noches. Hello. Ajá, hello. Hello. Sí, buena. ¿Quién me habla? Jeremy Martínez. ¿Quién? Jeremy Martínez. Hola. Entendí, Martínez. ¿El nombre? Jeremy. Jeremy. Sí. Jeremy. Jeremy, X0. Lo sabes jugar, ¿verdad? Sí. ¿Cuál tú quieres primero? ¿Cuál? Dime cuál. Arriba, abajo. ¿Dónde yo estoy? Allá. El del medio. ¿El del medio? Dale. Dale. Ese le toca a Jeremy. Azul. Ok. Voy yo. Yo quiero este. Vamos. Aquí. Ahora pues. ¿Para dónde quieres ir, Jeremy? Atrás de tu deli. Atrás de Stephanie. ¿Ese o el del lado? El de atrás. El de atrás. ¿El de allá? ¿La esquina? Sí, ese. ¿Ese que está parada ella? Sí. Dale. Ese es el de ella. Dale. Ok. Pues ahora a mí me toca aquí. Este es el mío. ¡Uy! Dale. ¿Cuál tú quieres ahora, Jeremy? El del lado derecho. De Stephanie. ¿Ese que está allá o el de acá? El de allá o el de acá. El que está parada en ese. ¿Este es el que tú quieres? Sí, ese ese. ¿Estás segura? Ahí. Sí. Ok, dale. ¡Te gané, Jeremy! Niguito. Lo que hacemos es que el próximo juego lo voy a jugar por mil dólares. ¡Vamos! Pendiente, todo el mundo. El próximo juego. Gracias, mi amor, por haber participado. Le gané. Le gané el X-0. Adolfo, pero es que estamos de celebración. Estamos de aniversario. Esto hay que botar la casa por la ventana. 100 pesos. No, o sea, 600. No, no, no. Nos vamos por mil pesos, ya me invito. ¡Ay, ay, ay! Y lo que está bien bueno, que ayer nos reímos un montón. El juego está brutal. ¿Ustedes en su casa les gustó? Nos vamos con la carrera de la neverita. Fue un palo ayer, fue un palo. Ya están preparados, señoras y señores. Vamos con el primer participante. La primera. Moncho, se dice jinete. Como quiera las jinetas. La yoqué. Pero tengo la primera yoqué con nosotros. Emely, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Emely, bienvenida a Puerto Rico, gana. Pégate un poquito al micrófono para escucharte. ¿De dónde nos visitas? De Ponce. De Ponce. Emely, ¿alguna vez tú has corrido caballo? Cuando chiquita. ¿Has corrido caballo un poquito? ¿Alguna vez? ¿Cuándo pequeña? Eh... No. Emely, ¿y neverita has corrido alguna vez? ¿Qué sí, qué? Emely, no. Vamos a estar bien fuerte, porque es que no te escucho acá. ¿Has corrido a nevera? No. Ok, pues tranquila, que hoy vas a correr nevera, dale. Emely, dale para tu carril. Próximo participante, señoras y señores. Vamos a ver. ¡Lidia! Buenas noches. Lidia, ¿cómo tú estás? Asustada. Asustada. Lidia, ¿de qué pueblo tú vienes, mi amor? De Bayamón. De Bayamón. Lidia, ¿alguna vez usted ha corrido caballo? No, mi hermano. Era jinete. Ah, ¿tu hermano era jinete? Ah, pues, usted iba a la carrera, ya usted entonces tiene, ¿cómo es que lo lleve la sangre? Lidia, pero tiene la nevera hoy, se tiene que montar en la neverita y darle para adelante. Lidia, vaya a su nevera, vaya a su posición. Y entonces, tengo por ahí a Isaías. Isaías. Buenas tardes. Isaías, ¿cómo estás? Ven, ven, tú. Tú tienes cara de yoke, Isaías, tú, yo sé que tú tienes un caballo y siempre estás corriendo con él. Tú has corrido caballo, ¿verdad? No, machina. 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 Wow. Esa no me la venía, no la venía a ver, no la venía a ver él. Machina. Bueno, mi amigo Isaías, ¿y en la neverita has corrido nevera? Tampoco. No. Bueno, está bien, pero... No, no, machina, no, machina, es lo que me voy a dar. Corriste machina en las patronales de tu pueblo, dale, dale para allá, está bien, tranquilo. Ok. Y entonces, tengo a Jorge. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Oye, Jorge, tú sí que has corrido caballo, ¿verdad? No me gusta. ¿No te gustan los caballos? No. Y la neverita corriendo, ¿te gusta? Vamos a meterle. Y si te doy 200 pesos, ¿te gusta? Está en vuelo. Ah, ahí sí, ahí sí. Ahí le gustó. Bueno, Jockey, Jorge, vamos a tu nevera. Ya tengo los cuatro participantes, pero yo tengo el caballote. Yo tengo el caballote directamente, señoras y señores, de Hipódromo Camarero. Está con nosotros Moncho Núñez, el duro. Oye, Moncho, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Perfecto, todo bien y contento de estar participando en el aniversario, hermano. Oye, Moncho, estuviste trabajando hoy allá en el Hipódromo. Hoy estuve libre, pero estaba pendiente de venir para acá otra vez. Perfecto, perfecto. ¿Y mañana hay carreras? Mañana hay carreras, hay carreras también este próximo sábado y hay carreras el domingo que hay eventos clásicos. Muy bien, mañana tú, oye, yo, esta es buena. Cuando te invitemos, me vas a traer las orejitas del otro día. ¡Oh! Ah, muy bien, claro, claro. Ese es buena porque hay mucha gente que le gusta los caballos, Adolfo, porque le gusta correr. Claro que sí, claro que sí. Ok. ¡Oh! Mira, vamos a hacer lo más interesante, como estamos de aniversario. Va a haber un ganador de ellos, que se va a llevar 200 dólares. Muy bien. Ahora, yo tengo, voy a recibir una llamada y si la persona me dice cuál va a ser el ganador y aciértale, voy a dar 200 dólares más. Así que hay premio doble. Primera llamada, 641-2178. Vamos arriba, 641-2178. ¡Ay, ay, ay! Hello, buenas noches. Hello. Hello. Sí, buenas noches, ¿qué me habla? Deniz. Deniz, ¿de qué pueblo? De Tua Baja. Oye, Deniz, yo tengo cuatro yokis. ¿Y la nena, cómo se dice la nena? Las yoquetas. Las yoquetas. Tengo unas yoquetas y dos yokis. Dos yoquetas y dos yokis. ¿A quién tú le vas? ¿Al uno, al dos, al tres o al cuatro? Míralos ahí. Ah, al tres. Al tres. Tú le vas entonces a Isaís de Tua Baja. Ok. Isaís, tienes que ganar porque son 200 para ti, 200 para ella. Está bien, te metieron presión ahí. Vamos, vamos. Ahora. Mira, Lidia, Lidia está, mira, enfoca ahí, Lidia. Mira, Lidia, enfócame ahí a Lidia. Lidia, está cuadrada ahí, mami. Está ready, Lidia. Lo importante es que no pueden tocar el piso. Después que se monten, usted sigue por ahí y no pueden tocar el piso. Preparado, el primero que llega a la meta. Con nosotros, nuestro locutor del hipódromo camarero. Adelante, Moncho. Bueno, señoras y señores, ya están cuadrando, ya están cuadrando a Emily, Linda, Isaís y Jorge. Cuando ustedes quieran, estamos listos para esta gran carrera. Hay 200 dólares para el ganador y 200 dólares para la chica Denise, si es que logra atinar. ¿Quién gana esta gran carrera? Se van, se van los templares. Todo para atrás, todo para atrás. Hay que ponerse en posición. Hay uno que está en movimiento, está en movimiento allá, Emily. La número uno tiene que estar para atrás. Emily está en movimiento, Emily está en movimiento. Hay que trabajar con esa chica allí. Todos igualitos. Ahora sí. Bueno, está nerviosa, ya está lluenta por arrancar. Dale, Moncho. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Uno, dos, tres. Y aquí está. La salida de esta carrera impresionante a la parte de adentro, Emily. Está tratando de irse, pero viene al centro. Isaís adelantando y más adentro o más afuera se presenta ahora Jorge. Cuando faltan 175, Jorge, a la parte de afuera está. Por poco se cae. Fue la carga al centro, Isaís al centro. Y aquí viene corriendo sin la... Señoras y señores, gana esta carrera. Isaís y va a cobrar 200 dólares. Eso. Y por cierto, doña Denise ganó también 200 dólares que viene de toda baja. Felicitaciones. Mira, Moncho. Eso pasa en el hipódromo. Que el jinete habla el caballo. Bueno, pasó una vez y fue válido, ¿sabe? Se cayó un caballo, el jinete esperó que el gallego se levantara. El jockey se montó, cruzó la meta más tarde, pero valió. Lidia, Lidia, buen intento, pero ganó Isaís de toda baja 200 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Vengo allá. Este es Puerto Rico, gana y los 200 dólares para la llamada. Estamos de aniversario, dos años.